Desde sus 12 años de edad, César Andrés Serrano ha vivido entrañablemente con enlace televisión, siendo hoy en día el director del canal de los barranqueños. Toda mi vida, desde los 12 años he estado yo vinculado a la empresa, generando una marca que lleva identidad a la ciudad, generando una marca que trasciende, no es el nombre de la persona, no es quienes estamos detrás, sino la fortaleza que ha adquirido la marca a través del tiempo y aportarle eso a la ciudad, a una marca que ha estado vinculada a la historia del canal, que es sinónimo de televisión, sea enlace o enlace 10, o como la gente lo quiera llamar, es sinónimo de televisión en la ciudad y eso es lo importante. Ha sido testigo de excepción de los retos que debe afrontar la televisión a diario debido a los avances tecnológicos. La verdad es que yo inicié en el tema de la dirección, siempre han estado retos ahí como latentes en el tema tecnológico. Logramos tener una página web cuando apenas estaban en el auge el tema de las páginas, como portales informativos, hicimos los primeros ejercicios de streaming y de nuestra señal en vivo durante, pues para el mundo. Es un enamorado de Rufino, el antihéroe que se robó el corazón de los barranqueños, pero particularmente el de los más pequeños. Rufino es un personaje que se creó para generar cultura ciudadana en la ciudad. La idea de Rufino es llevar mensajes que refuercen a través de un mensaje invertido, es decir, lo fácil hubiera sido hacer un mensaje directo en el que se mostrara lo bueno que se deben hacer las cosas. Con Rufino quisimos llevar un mensaje invertido, es decir, mostrar lo malo y que la gente terminara identificándose de alguna forma con esas actitudes y haciendo un clic y generando un poco de reflexión. Hemos tenido una aceptación, un nivel de aceptación en los niños que nosotros no lo esperábamos, generábamos inicialmente hacer cultura hacia la gente que tuviera un poco más de conciencia, pero el personaje enganchó muy bien con los niños porque además es un personaje muy neutro, muy limpio. Destaca César Andrés lo que para este semestre tiene previsto enlace televisión en el marco de la celebración de sus primeros 25 años. Lo próximo y lo más urgente es el tema de los debates. Hay una expectativa en la ciudad en el tema de debates como hemos venido desarrollándolo ya desde la historia, desde el 2007 que fue el primer debate conocido como La Decisión y de ahí en adelante hemos generado, esta sería la cuarta versión de estos debates y lo que queremos hacer es tener un debate a la altura de la ciudad, digamos, aprender de toda la trayectoria que hemos hecho y generar un contenido que le sirva a la ciudad para poder tomar la decisión correcta y de acuerdo a lo que cada uno de los ciudadanos a bien tengan escoger como nuestro próximo alcalde. Cumplido los 25 años, el reto ahora es seguir manteniendo enlace televisión más cerca de ti.